En principio leo con el tema de la cicatriz vieja, Jordi con una fatiga muscular y día a día lo iremos evaluando. Molesta, no sé si duele, la verdad que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar una explicación. Lo que sí sé es que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan a lo mejor, incluso hasta mentalmente, estar liberado para jugar un partido. ¡Gracias!